Imelda Imelda se rebelió Se jartó de mamar y silbar Y de los calzoncillos rebelió Con la rayita amarilla y su fofo rojo La cueva de Belio se apelotardó Y ella soltó la gata hacia el sol la bata Y se les hundió Imelda se rebelió Me rebelié Sí, señores, ya me remamé De ese puto genio que siempre se le ve Se mira al espejo todo gruñón Y él mismo se grita que me miras por cuevón No, 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 no se afeita las axilas Vive todo barbudo Y mantiene ese pájaro todo peludo No vacía el baño Y deja la tapa meada Y cruza la casa con la bota empantanada Que en la mañana un tinto, después un chocolate Y a mediodía venga Y quiero traque traque Por eso me cansé, por eso me mamé Me alcé la bata y me le revelé Que consiga una moza Que consiga una amiga Que le aguante ese grajo y ese olor a boñiga Maldito culi seco Imelda se rebelió Se jartó de mamar y silbar Y de los calzoncillos de Ebelio Con la rayita amarilla y su foforofo La hueva de Ebelio se apelotardó Y ella soltó la gata hacia el sol la bata Y se les hundió Imelda se rebelió Es un bambica por lo que le dio Yo soy Ebelio Garamillo Y lo que haga Imelda me importa un jundillo Yo no me quedo ofendido Si Imelda se larga con otro malparido Porque el pan debe ser compartido Y pa' que quepa la salchicha viene abierto y partido Yo también estoy mamado de una mujer Que todas las noches se acuesta a roncapeer Echa cantaleta como una berraja loca Y no le falta el madrazo en esa puta boca Hacer con ella el amor es una rareza Pa' pegarle al pelo echen siempre tiene pereza Pues nunca le falta el puto dolor de cabeza Pero eso a mi no me desvela Pa' eso hay mucha cucar suelta Y pa' eso tengo a Manuela Y así como se lo nombro Que se meta su amor por donde a ella le quepa Que yo me alzo mi goligoce al hombro Imelda se rebelió Se jartó de mamar y silbar Y de los calzoncillos de Belio Con la rayita amarilla y su foforo po La hueva de Belio se apelot aristó Y ella soltó la gata хi' al sol la beta y se le sundió Imelda se rebelió Se jartó de mamar y silbar Y de los calzoncillos de Belio Con la rayita amarilla y su foforo ro po La hueva de Belio se apelot aristó Y ella soltó la gata a hienoa La bata y se le sundió Imelda se rebelió Y esta es otra producción de John Jairo Pérez y Marlon Capri Y que coma ñola y melda Larguese Belio, que como decía mi mamá Déjelo que se vaya, que si es perro vuelve Y como decía mi abuelito No te dejes de animarte nadie Que hasta una patada en el culo Le sirve a uno pechar pa' delante Y hue put